Con las cámaras de Informe 2 nos hacemos presentes en el complejo teleférico San Bernardo. Han comenzado las vacaciones de invierno y esto prácticamente pasaría a ser una prueba concreta de ello. Podemos apreciar largas filas, muchísimos turistas, gente que ha venido desde Córdoba, desde Tucumán, también desde Montevideo, Uruguay, y justamente disfrutan de este atractivo turístico, uno de los mejores que tiene nuestra ciudad, y por eso, o a causa de eso, mejor dicho, se registran las filas que ustedes están viendo en imágenes. La tarifa prácticamente no dista mucho de otros mecanismos similares con los que cuentan otras provincias, como por ejemplo, sillas aéreas en Bariloche o en otros puntos de la zona sur del país. Bueno, lo cierto es que acá el abono es de 1.200 pesos para mayores y de 700 pesos para menores, independientemente de que hay una tarifa especial para los salteños, porque justamente la idea del complejo teleférico San Bernardo es justamente que los salteños también lo puedan disfrutar, y es por eso que la tarifa para los salteños presentando el documento nacional de identidad sería de 700 pesos. Así las cosas se sienten las vacaciones de invierno, el teleférico es uno de los atractivos en esta temporada invernal que seguramente se extenderá pasado este mes de julio. Gracias por ver el video.